La calle Campo Elías, ubicada frente al Mercado Libre de Maracay, se encuentra presentando focos de insalubridad para los transeúntes y vendedores de la zona. Como pueden observar en las imágenes de Denis Sánchez, la basura acumulada es grande y cada día se incrementa. Las personas que hacen vida en el Mercado Libre y en sus adyacencias solicitan que recojan esos desechos, ya que atenta con su salud y con el bienestar ambiental.